El recorrido fue focalizado en varios municipios del departamento. Antes teníamos unas temporadas claramente demarcadas. Los meses de enero, febrero y marzo eran temporada seca, abril, mayo y junio, la primera temporada de lluvias. Pero hoy en día, debido a la variabilidad climática y a la afectación que el ser humano le ha hecho a la naturaleza, ya las temporadas no son tan cíclicas y tan exactas. Por esta razón es impredecible la gravedad con la que puedan venir y por esta razón es importante estar completamente preparados. El propósito es actualizar y fortalecer los planes de contingencia para que la población esté preparada en la atención de emergencias. Hasta el momento no tenemos una afectación grave. Inundaciones sí tenemos en la costa pacífica, son tradicionales, se presentan repetidamente y todos estos municipios están con la supervisión de la dirección administrativa de gestión de riesgo del departamento, porque aquí tiene que hacerse también un trabajo con los esquemas de ordenamiento territorial, toda vez que infortunadamente mucha gente se asentó junto a la amenaza. Se asentaron junto a los ríos, se asentaron junto a los lugares donde suelen darse fenómenos de remoción en más. Es un gran trabajo en interacción que tiene que hacer el departamento con los municipios, pero en eso estamos. Según el informe de la dependencia, las lluvias del primer trimestre del año no ocasionaron situaciones de alto riesgo. Sin embargo, sí se registraron algunas inundaciones en poblaciones de la costa pacífica nariñense.